Música 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 Así es señorita Música Y que tenga una campaña muy chingona señorita Xochitl Música Señorita Xochitl Música El patrón le quiere hacer saber Que es una persona Música Es una persona muy valiente señorita Y muy entrona Música Música Señorita Xochitl Algo que le gustaría decirle aquí al patrón ¿Qué edad tiene el patrón? ¡27 años señorita joven! ¡Abajo el patrón! ¡Abajo ya! ¡De nada señorita su chico! ¡Cuida mucho su arreglito! ¡Como el patrón siempre y toda la vida! ¡Ah, tu padre! ¡Arriba las flores!